Hola, ¿qué tal? Soy Andrés López, estuve trabajando en la coordinación de oraciones con el padre Roberto Funes y mi experiencia en esta campaña fue de un gran crecimiento espiritual, personal, en mi propia vocación, pero también en muchas personas que se acercaron a orar, que se alimentaban de los sacramentos, de la palabra de Dios y que enfrentaban esta gravísima injusticia del aborto con la fuerza espiritual que nos da Dios nuestro Señor a través de la oración, del sacrificio, de la penitencia y de la vida sacramental. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Luis Dueñas y ella es mi esposa Guadalupe Mondragón. Nosotros como matrimonio, a través de esta campaña de 40 días por la vida, nos unimos más y compartimos momentos muy gratos de oración. Bueno, yo soy Guadalupe Mondragón, este es la coronada de comunicación y para mí fue una experiencia maravillosa a aprender muchísimo de la oración, de la espiritualidad de todos, que somos una gran familia y que México está a favor de la vida. Bueno, hola, yo soy Víctor Barajas, soy coordinador de redes sociales. Para mí, esta experiencia, esta campaña fue que México dice sí a la vida. México es un México católico, México es un México que se puede unir por una buena causa y que se puede unir por defender la vida. Esta es mi experiencia. Hola, ¿qué tal? Soy Luz María Cortés y bueno, yo estuve como coordinadora de relaciones públicas y fue extraordinaria la respuesta que tuvimos, la experiencia de ver cómo tanta gente a un solo llamado se unió para ser la voz de los que no tienen voz, promoverlo a través de la oración y recibiendo como resultado tantos milagros. Esto ha valido la pena y la verdad es que la primera conversión llegó para mí. Una gran bendición y un abrazo a todos. Hola, soy Paulina, coordinadora de vigilia. Para mí, esta campaña me transformó completamente. Me ha hecho reafirmar mucho más la decisión de decirse a la vida, seguir defendiéndola en todo lugar, en mi casa, en las calles. Ver a tanta gente reunida salir de sus casas por orar, a pesar de los insultos de mucha otra gente, es ya el primer milagro que se dio en esta campaña. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Castillo, soy coordinadora de eventos. Pues le doy gracias a Dios porque me deja vivir este milagro, el milagro de ver tanta gente unida por el fin del aborto y el milagro de ver tanta gente aquí ahora, comulgando, como decía Andrés, han comulgado más de mil personas. Eso es un verdadero milagro de la Virgen de Guadalupe. Hola, soy Lourdes Varela, directora de campaña de 40 días por la vida en México. Y lo que yo viví fue una experiencia de transformación interna, una, palpablemente pude ver cómo Dios te da todo cuando dices que sí. Cuando dices que sí, Él pone los resultados, los frutos. Los primeros frutos fue nuestra transformación, la transformación de la comunidad y vidas salvadas. Entonces, nos unimos en oración para ser la solución a una tragedia que es el aborto. Te invito a que lideres una campaña de 40 días por la vida en Cuaresma. Por favor, escríbenos a el Facebook de 40 días por la vida en México y te puedes inscribir en 40daysforlife.com. Es en Cuaresma, va a ser la siguiente campaña de 40 días por la vida en México. Vamos a hacer lo mismo, vamos a organizar de la misma manera. Pero lo adicional sería que hay más gente que puede liderar una nueva campaña. Y a esta nueva gente o a estos nuevos líderes, bueno, tendrían que escoger su clínica. Por favor, que sea Mary Stop para que sean seis, para que cubramos las seis. Y terminemos con esta clínica de muerte que ha venido a llevarse a los bebés más, a los más pequeñitos, a los mexicanos más pequeñitos. Pero que por 40 días por la vida va a ser su voz y va a defenderlos. Únete al inicio del fin del aborto. 40 días por la vida, México. 40 días por la vida, México.